Vamos a volver al plano local y es que el director del Instituto Dominicano para la Calidad, Indocal, el señor Néstor Matos, manifestó este miércoles que esa entidad se mantiene haciendo pruebas de distintas estaciones de combustibles a nivel nacional a fin de garantizar la calidad de ese producto. Entrevistado en el programa matutino El País, dice más bien del país, así se llama, el funcionario aseguró además que la labor de normalizar los establecimientos ha ayudado a combatir el comercio ilícito y la competencia de ese leal. Veamos el trabajo de nuestra compañera Dylenny Céspedes. Conversatorio con los integrantes del programa matutino, Néstor Matos dijo que se están haciendo pruebas mínimo dos veces al año a todo el combustible, no solo al que entra importado, sino también al que se produce a través de la refinería dominicana, fin de garantizar que la población reciba calidad y cantidad conforme a lo establecido. Voy a echar cinco galones de combustible y me terminan echando cuatro o cuatro y medio, entonces yo voy a sentir que el combustible no me está rindiendo igual. Entonces, en ese caso, el Indocal, junto con ProConsumidor, pues puede interpelar a esa estación de combustible, hacer una verificación extraoficial, extra regular, ya que el Indocal hace verificaciones periódicas en todas las estaciones del país para verificar que los dispensadores funcionan adecuadamente. Explicó que el mismo procedimiento lo realizan en los supermercados y colmados del país y sobre las consecuencias para los negocios que no cumplan con las normativas, el funcionario dijo que estos son clausurados y que cuando un ciudadano establece alguna queja, el Indocal hace un descenso fuera de la verificación periódica. Mínimo dos veces al año, vamos a todas las estaciones de combustible, líquido o gaseoso y verificamos que los dispensadores estén correctamente calibrados, es decir, que estén echando la cantidad que pagamos. Lo mismo hacemos también con la balanza de los supermercados y de un amplio número de colmados. En el caso de los colmados, es más difícil por la gran cantidad de colmados que existe, es imposible para el Indocal dotar un personal que pueda ir colmado por colmado, pero lo que hacemos es que lo hacemos por zona, hacemos diariamente nuestras brigadas, están verificando esos dispositivos y en los lugares donde se encuentra una no conformidad, es decir, que una balanza de esa no está calibrada adecuadamente, se le clausura. Sobre la labor del Indocal, Matos informó que normalizar las actividades productivas del país ayuda a combatir el comercio ilícito, que mediante estas iniciativas se busca contrarrestar la competencia desleal de aquellos comercios que producen bienes y servicios, pero que no cuentan con los estándares de calidad requeridos. ¿Y por qué decimos que el Indocal es el principal aliado de los sectores productivos del país? Eso lo decimos porque con la creación de normas o con la normalización de estos sectores se combate lo que es el comercio ilícito, se combate lo que es el comercio desleal. ¿Por qué? Porque hay muchos comercios a veces que producen bienes y servicios que no cuentan con los estándares de calidad de muchas empresas formales y entonces muchas veces esas empresas formales pierden clientes. El funcionario anunció que el Indocal inició una campaña de concientización a nivel nacional para que la ciudadanía conozca los beneficios de consumir productos y servicios que estén normalizados y que sean ofrecidos por empresas certificadas. Para Noticias de Último Minuto, Dilen y Céspedes.